Les cayó por eso el sobrenombre de Chivos, en gracia al gusto por las maromas que adornan a tales rumiantes. Las inmediaciones abundaban en pastos y el ganado prosperó. Los Chivos tenían numerosas vacas, ovejas y caballos. Pasaban bien su vida y no sentían los años. Pero sea porque no le hicieron una fiesta adecuada o por cualquier otra causa de disgusto, San Isidro mandó un terremoto que no dejó piedra sobre piedra ni adobe sobre adobe del pueblo. Salvo de la capilla, que se mantuvo intacta. Casi todos los vecinos murieron y los sobrevivientes discutieron mucho sobre los designios del santo. Unos decían que se había enojado porque los pobladores se dedicaban más a la ganadería, siendo San Isidro un agricultor de vocación. Otros aludieron a la poca importancia de la fiesta anual y no faltó quien deplorara el crecido número de amasivamientos y el reducido de matrimonios. El más sabio opinó que lo dicho no pasaba de una completa charlatanería, pues los hechos estaban a la vista. Al destruir todo el pueblo y dejar únicamente la capilla, San Isidro expresaba el deseo de que los vecinos desaparecieran de allí y lo dejaran solo. El intérprete agregó que irse era lo más prudente, pues como se había visto, la opinión de San Isidro no debía ser contradicha. En todo caso ya sabría hacer notar su verdadera intención si es que ellos se equivocaban. El temor que a los serreños deparaba un santo patrón tan enérgico hizo que fueran realmente estableciéndose en el valle. Un montón de ruinas rodeó desde entonces la capilla, donde solamente rezaba la voz del trueno en las turbias noches de tormenta. Entonces los comuneros de Rumi resolvieron rezarle ellos. Frailes, misioneros y curas les habían enseñado los beneficios de la oración y fueron en romerías trasladar el santo a la comunidad. Él los dejó hacer una benevolencia, como recordaban las fugas nocturnas. No levantaron capilla, sino que lo dejaron quince días en observación. San Isidro amaneció siempre en el mismo sitio, allí junto a los alizos, según aseguraba la traición. Demostrando su deseo de quedarse, entonces construyeron la recia capilla donde se le rendía veneración. No tenía torres y la campana colgaba de un grueso travesaño que iba de una a otra de las desnudas paredes laterales que bordeaban los extremos de un angosto corredor. En la pared que hacía de fachada, no menos lisa que las otras, una gruesa y malabrada puerta de sabe Dios quemadera, se quejaba sordamente de no haberse convertido en polvo todavía. La que mantenía una voz clara y llena de potencia y frescura era la campana. Se le oía a leguas y le coreaban los cerros. Tenía también su historia, o más bien dicho su leyenda, pues nadie ni la audaz tradición podía aseverarla plenamente. Claro que se podía asegurar que la hizo un famoso fundidor llamado Sancho Jiménez de la Cueva, en el año 1780, que así estaba grabado en el bronce, seguían según decían los leídos. Pero no se podía asegurar como lo hizo. Contaba la traición que en su tiempo se murmuró que el fundidor empleaba malas artes para dar una sonoridad realmente única a sus campanas. Descartada la hipótesis de que mezclara oro a la aleación, pues no cobraba muy caro. Se dijo que empleaba sangre humana, secuestrando sus víctimas y degollándolas en el momento de hervir el bronce para añadirle la sangre que perenizaba algo del canto del hombre en la definitiva firmeza del metal. En Rumi se llamaba los fieles, agitando matracas y golpeando redoblantes, hasta que un gamunal que después de ejercer el cargo de diputado volvió de Lima hereje. Puso en venta la famosa campana perteneciente a la iglesia de su hacienda. Los comuneros lo adquirieron por cien soles, y desde esa fecha la voz alta y nítida cargada de tiempo y de misterio formó parte de su orgullo. En toda la región no había ninguna como ella. Cantaba y reía repicando las fiestas. Gemía dulcemente, doblando por la muerte de algún comunero, con el acento de dolor piadoso y sincero. Cuando a la víspera de la fiesta se le echaba a vuelo, su son iba de cerro en cerro, y llegaba muy lejos convocando a los colonos de las haciendas. Y al día de la fiesta, llamando a misa o acompañando la procesión, cantaba muy alto y muy hondo la gloria de San Isidro, de tal modo que los cerros lo admitían jubilosamente y a los fiesteros se les volvía otra campana en el corazón. San Isidro estaba contento y derramaba sobre Rumi sus bendiciones de igual manera que se esparce el trigo por la tierra en siembra. Si tenía esa campana, muchas eras en el altar. Buena fiesta y el fervor de toda la comunidad. El día grande de la fiesta salía la procesión. Las andas en que iba la imagen estaban cargadas de frutos. San Isidro parecía el jefe de una balsa atestada que se balanceara en un río multicolor de fieles apretujados, cuyo cauce era la calle del caserío. La comparación habría sido exacta si no hubiera abierto el desfile a una yunta conducida por un San Isidro vivo y operante. Las astas de los bueyes lucían flores y el mocetón que empuñaba el arado se cubría con una capa y un sombrero iguales a los del santo. Este gañán simbólico, diestro menesteres de puya y mancera, dejaba atrás, sí, un surco que evidenciaba la eficacia del celestial cultivador. Durante los demás días que duraba la feria, San Isidro desde el corredor de la capilla veía el júbilo de su pueblo. Este comía, bebía y danzaba sin perdonar la noche. Las bandas especiales de palias, rutilantes de espejuelos, bailaban cantando versos alusivos. San Isidro, labrador, saca champa con valor. San Isidro, sembrador, vuelve fruto a toda flor. Era un gusto, abundaban los tocadores, bombo y flauta y desde hacía años jamás faltaba el arpista Anselmo que, curvado sobre su instrumento, tocaba y tocaba realmente, borracho de agraria emoción y de trinos. A su tiempo contaremos la historia de Anselmo, así como la de Nashasuro, curandera con fama de bruja y de otros muchos pobladores de Rumi. La memoria de Rosendomaki a la que seguimos está ahora a los pies del venerado santo. Ciertamente que alguna vez hubo una sequía y una hambruna de dos años, pero todo eso se había perdido en el tiempo. Noche creciente que no tenía albas y no tan solo las estrellas vacilantes de los recuerdos. El señor cura Gervasio Mestas hacía la fiesta y sabía rezar a San Isidro en la forma de vida. Y también los frailes de verdad bendecían el ganado para que aumentara y diera buena lana. No había que dejarse engañar por frailes falsos, porque en cierta ocasión pasaron por Rumi dos hombres vestidos de frailes que iban por las cercanías pidiendo limosna para el convento de Cajamarca. Sus sirvientes arriaban un gran rebaño de ovejas y vacas producto de los regalos de hacendados, colonos y comuneros. Bendecían el ganado de los donantes con mucha compostura, palabritas raras y abundantes cruces. Y sucedió que estando por el distrito de Sartín arreando una animalada que más parecía un rodeo, acertó a llegar por esos lados un universitario que sabía de latín y cosas divinas. Les dirigió la palabra y los frailes hechizos se quedaron secos. La cosa no quedó allí, sino que se amotinó el pueblo y los impostores tuvieron que botarse las incómodas sotanas para correr a todo lo que les daban las piernas por los cerros. La noticia brincó de un lado a otro, pero a ciertos lugares no llegó. Maki estaba por las tierras de Kayarí a vender papas y se hospedó en casa de un chacrero que le contó muy alegremente sus progresos. Estaba especialmente contento de la fecundidad de las ovejas y afirmó que ellos se debía la bendición de dos frailecitos. No le pesaba haberles dado cuatro animales, un fraile era barbón y el otro peladito. El chacrero abrió tamaños ojos y no quería creer cuando Maki le refirió que esos mismos eran los dos malditos ladrones disfrazados que fueron descubiertos en Sartín. En el mismo Kayarí, es decir, en el lugar que daba nombre a la zona, no vivía ningún cristiano. Había allí un pueblo en ruinas. Entre las abatidas paredes de piedra, crecían arbustos y herbazales. Daba pena considerar que desde ahora había solamente destrucción y silencio. Vivieron hombres y mujeres que trabajaron, penaron y gozaron, esperando con inocencia los dones y pruebas corrientes del mañana. No quedaba uno de su raza. Decían que una peste los arruinó. La leyenda afirmaba que el basilisco es un maléfico animal parecido a la lagartija, que mata con la mirada y muere en el caso de que el hombre lo vea el primero. El maldito fue a Kayarí, escondiéndose bajo el umbral de la puerta de la iglesia, y en un solo domingo, a la salida de la misa, dio cuenta del pueblo con sus fatales ojuelos brillantes. Maki miró hacia el cacerío con tristeza. Los fogones ardían vivamente y su rojo fulgor rompía la impresión desolada que produce la sombra. Esta se había enseñorado del cielo y de toda la tierra, apagando las yemas crepusculares que momentos antes tostaban los picachos. Así, los habitantes de Kayarí encenderían los fogones del llantar y luego se dormirían para despertarse a repetir el día y las noches y los días, a lo largo del tiempo. Hasta que, imprevistamente, cierta vez, ¿qué es entonces el destino? Solamente las fuerzas oscuras de Dios, los santos y la tierra podían determinar algunas cosas. Así, los referentes a los pueblos como a los individuos. Una mañana Benito Castro perseguía a un torillo matrero que se le escapó entre el montal de la quebrada de Rumi. ¿Qué es lo que encontró? Ni más ni menos que el cadáver fresco aún de una mujer. El hombre lo condujo hasta la puerta de la iglesia y llamó al alcalde. Este lo desnudó y examinó sin encontrar ninguna herida ni la menor señal de violencia. Cubierta de nuevo con el decoro de las ropas, una pollera anaranjada, una camisa blanca con grecas rojas, un rebozo negro. Tocó rociendo la campana y se congregaron todos los comuneros. La muerta era joven, de cuerpo bien proporcionado y fase hermosa. Nadie la conocía, nadie la había visto jamás. Pelaron el cadáver y después de que llegó el juez de la provincia y levantó el acta de defunción, la sepultaron. Los comuneros que viajaban iban diciendo por los pueblos y los caminos, ¿no saben de una mujer desaparecida que haya tenido la cara así y el vestido asá? Repartieron la voz por toda la comarca. Nadie sabía nada y todos, al enterarse ampliamente del hecho, lo encontraron muy extraño. ¿Desde dónde vino esa mujer? ¿Fugó? ¿Por qué se metió entre el montal? ¿Se envenenó? Lo mismo pudo hacer a muchas leguas de allí sin darse el trajín del viaje. Benito la había encontrado junto al agua que corría por el fondo de la quebrada, blandamente reclinada sobre un herbazal, como si tan solo descansara. Ahora Maki pensaba de nuevo en Benito. Él tornaba insistentemente a su imaginación. ¿Acaso la culebra trazó la negación de su luto sobre esa gallarda existencia? ¿Acaso eran grandes sus mandíbulas, un bicotillo indómito se le erizaba sobre el labio ancho y los ojos negros le brillaban con esa fiereza alegre del animal criado a todo campo? Tenía el tórax amplio, las piernas firmes y las manos duras. Oficiaba de amansador de potros y repuntero. ¿Por dónde andaría? Él salvo a la vaca alimona, cuando estaba recién nacida, de que se la comieran los cóndores. Llegó a su lado en el momento en que dos de esos enormes pájaros negros abatían el vuelo, dejándose caer sobre la inerme ternerita que no podía ni pararse de medio, de que se la comieran los cóndores. Llegó a su lado en el momento en que dos de esos enormes pájaros negros abatían el vuelo, dejándose caer sobre la inerme ternerita que no podía ni pararse de miedo y de dolor, pues las tiernas pezuñas eran heridas por el cascajo, desnudando el machete. Benito se había lanzado a todo el galope de su caballo sobre los cóndores poniéndolos en fuga. La limona creció y parió. Daba muchas crías. Viendo la tan panzona y tranquila de pingües ubre repletas, nadie podía imaginarse que en su pasado hubiera un episodio dramático. Era muy lechera y encontraba rival solamente en la negra guanechina. Ofrendaban un cántaro lleno. Pero en Parir, ningún ave tajaba a la ñera, que lo hacía todos los años y por eso había recibido tal nombre. Prosperaban las vacas. Inocencio decía que era porque había enterrado un ternerito de piedra en el corral. Lo compré en la capital de la provincia y estaba en un sitio que tenía bien fijado en la memoria. Ahí vertía leche y de cuando en cuanto ponía un bizcocho. La estatuilla de piedra protegía, pues, la crianza. El mismo inocencio afirmaba que la leche de las vacas negras es más espesa que las del otro color. Por su parte, la curandera Naxiasuro recetaba los enjuagatorios de orines de buey negro para el dolor de muelas. Nadie le hacía caso ya. ¡Ah, indios! ¡Malagracias! Y más bien iban donde el herrero eivaristo, que tenía un gatillo especial. De un tirón extraía la dolorida, pero también a veces. Justo es considerarlo para dar a la operación su verdadero carácter. Arrancaba una porción de mandíbula. El buey negro llamado Mosco murió rodado hacía muchos años. Sin duda no vio dónde pisaba o le faltaron las fuerzas, porque ya estaba muy viejo. Era dulce y poderoso. Al chocar contra las rocosas aristas de la pendiente, se le rompió un asta. Reventó un ojo y se desgarró la piel. Maki lo había castrado y luego amansado. Ninguno salió como él para el trabajo. Ayudado por su compañero de yunta, domándolo, si era marrajo. Trazaba surcos rectos y profundos. Avanzaba tranquilamente, plasidamente, copiando los paisajes en sus grandes y severos ojos, rumiando pastos y filosofías. La picana jamás tuvo que rasgar sus ancas mondas y potentes. Apenas si para indicar la dirección y las vueltas debía tocarlas levemente. Cuando un toro indócil en las faenas de amansada quebraba la autoridad de los otros bueyes de labor, se lo uncía con mosco. El punto entendía la ley. El negro avanzaba si el cerril se detenía y si detenía si el otro quería avanzar más de la cuenta. Siendo en este caso ayudado por el cañán, quien hundía el arado a fondo, el cogote poderoso, los lomos firmes, las pezuñas anchas, imponían la velocidad mesurada y el esfuerzo potente y con un tumás que hacen la eficacia del trabajo. Después de la tarea mugía sosegadamente y se iba a los potreros. Si no había pasto comía ramas y si estas faltaban cactus. Cuando las paletas ovaladas de los cactus quedaban muy altas, con un golpe de testús derribaba la planta entera. Mackie lo quería. Cierta vez que un comunero que lo unció para una gran arada, para por alardear de energía y rapidez, le sacó sangre de un pullazo. Mackie se encaró con el comunero y lo tendió al suelo de una trompa en la cabeza. Esa fue una de las contadas ocasiones en que empleó la violencia con sus gobernados. Después de las siembras, los vacunos de labor eran echados a los potreros. En los rodeos generales los sacaban para darle sal, pero Mosco de pronto se antojaba de sal y después de saltar zanjas, tranqueras y pircas, con una tranquila decisión llegaba al caserío y se paraba ante la casa de Rosendo. Los comuneros bromeaban. Este güey sabe también que Rosendo es el alcalde. Mackie brindaba le entonces un gran trozo de sal de piedra. Después de la mera sacanzada arce, Mosco se marchaba a paso lento en pos de los campos. Parecía un cristiano inteligente y bondadoso. El viejo alcalde recordaba con pena la visión de las carnes sangrientas y tumefactas, de la hasta tronchada y el ojo enjuto. Él lloró, lloró sobre el cadáver de ese buen compañero de labor, animal de Dios y de la tierra. Hubo otros bueyes notables, como no. Ahí estaban o estuvieron el parroso, capaz de arrastrar pesadas vigas de eucalipto. El cholito, de buen engorde, siempre lustroso y brilloso. El madrino, paciente y fuerte, que remolcaba desde los potreros, mediante una gruesa soga enlazada de cornamenta a cornamenta. A las reces que solían empacarse o eran demasiado ariscas, pero ninguno como el singular Mosco, por la potencia de su energía, la justeza del entendimiento y la paz del corazón. Era, además, hermoso por su gran tamaño y por su perfecta negrura de carbón nuevo. Cuando en los rodeos generales los comuneros llegaban muy temprano a los potreros, a veces no podían dar con Mosco, oculto por las rezagadas sombras entre las encañadas o los riesgos. Tenían que esperar a que la luz del alba lo revelara. Mosco engrosaba entonces la tropa con paso calmo y digno. Para ser cabalmente exactos, diremos que Maki lo quería y a la vez lo respetaba, considerándolo en sus recuerdos como un buen miembro de la comunidad. También eran negros el buey Sombra y el toro Choloque. Sombra cumplió honestamente sus tareas. Choloque fue un maldito. Odiaba el trabajo y solamente le gustaba holgar con las vacas. Andaba remontado y si por casualidad se lograba pillarlo para el tiempo de las siembras, soportaba de mal guisa un día de arada y aprovechaba la noche para escaparse y perderse de nuevo. Después de un tiempo prudencial aparecía por ahí, haciéndose el tonto y con un talante de compostura que trataba de disimular sus fechorías. Teniendo absoluta necesidad de él, había que amarrarlo de noche, pero con soga de cerda o cuero, porque si comía las de fibra, de pate o penca. Tanto comodiaba el trabajo, amaba los productos del trabajo. Era el más voraz de los clandestinos visitantes de los plantillos de trigo y maíz. Le gustaba de igual modo que el venado a las alberjas. Hacía verdaderas talas y no abandonaba las chacras sin que los cuidadores tuvieran que corretearlo mucho disparándole piedras con sus ondas. La opinión pública reclamaba. Hay que caparlo. Pero Maki dejaba las cosas en el mismo estado en gracia a la energía y hermosa estampa de choloque. A la vez que un condenado era también un gran semental, como todo animal ingreído. No podía ver con buenos ojos que otro se le adelantara en el camino, requiriera a una hembra o tan solo comiera el pasto o lamiera la sal tranquilo en su presencia. Al momento peleaba para imponer por lo menos el segundo lugar y la humillación, sino la huida. El presunto rival estaba lejos, rascaba el suelo, mugía amenazadoramente, movía el testuz y en fin, hacía todo lo posible para armar pleito. El poder lo convirtió en un fanfarrón. Los demás toros le temía. Todos habían experimentado su potencia cuando, trabados en lucha, frente a frente, hasta hasta. Como quien dice mano a mano, pensaba Maki. Tenían que retroceder y retroceder para sentirse, al fin, vencidos por la indeclinable cuello encarnado y musculoso. Al darse la fuga, Choloque, de Yapa, les aventaba una cornada por los costillares o las ancas. Resultaba, pues, el amo, hasta que un día el toro granizo, llamado así por su color, o cree manchado de menudas pintas blancas, resolvió terminar. Quién sabe cuántas cornadas, forzadas, castidades y preteresiones sufrió granizo. Esto era asunto tuyo. Lo cierto es que resolvió terminar. Una tarde el Cholo Porfirio Medrano, que atravesaba la plaza, distinguió a la distancia dos reses trabadas en lucha. Más allá del maizal que hemos visto, había un potrero que subía faldeando por un cerro de alturas escarpadas, cuyas ásperas peñas rojinegras formaban una suerte de graderías. Entre esos peñascos se encontraban forcejeando los peleadores y Medrano se puso a observar para ver el final de la justa. Como no llevaba trazas de terminar, corrió a dar aviso al alcalde, quien por su lado llamó al indio Shante, famoso por su buena vista. Él dijo, Uno es el toro granizo y el otro el choloque. Y se quedaron esperando que éste hiciera huir al osado, pero no ocurrió así. A lo lejos apenas parecían unas manchas, pero se notaban que no cejaban. De un lado para otro se empujaban empecinadamente. A ratos, debido a algún accidente del terreno, se separaban, pero volvían a topetearse, a ceñirse las frentes y a remeter con un redoblado ímpetu. Se ven enfurecido. Esto se acabará mal, dijo Maki. Vamos a separarlos. Y fueron. Se tenía que dar un rodeo para llegar a ese lado de los barrancos. Es decir, había que subir casi hasta la cumbre del cerro, que si bien no era muy alto, resultaba en cambio bastante accidentado. Se llamaba Peaña, porque imitaba la base de piedras usadas para soporte de la cruz. Tardaron pues en subir. Al avisar a los barrancos, advirtieron que los toros continuaban peleando, de modo que aceleraron el paso. Descendían a grandes saltos y gritando, toro, 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 ceja. Shante le estiraba cantos rodados con su onda. Tenía buena puntería y ayudado también por la redondez de las piedras, que facilitaba su buena dirección, lograba hacer blanco alguna vez a pesar de la distancia. Toro, toro, ceja, ceja. Y las piedras trazaban su parábola oscura para golpear las carnes o rebotar en el suelo. Los toros no oían ni sentían. De repente, se detenían como para separarse, pero ello no era sino una treta, pues de improviso uno de los dos empujaban violentamente. El otro retrocedía hasta detener al enemigo y a veces por su propio esfuerzo, a veces, ayudado por un pedrón, una loma o cualquier otro accidente del terreno, luchaban al lado de un abismo y ambos evitaban retroceder en esa dirección, yendo y viniendo a lo ancho de la falda. Se medían, jadeaban, los tres comuneros estaban ya cerca y veían los cuerpos claramente. El afán primero de cada luchador era el de colocar las astas bajo las del otro para tener mayor firmeza y seguridad en la presión. Choloque era un veterano de los duelos y conseguía hacerlo repetidamente. En una de esas, granizo saltó a un lado y trepó como para huir y Choloco, loco de furia y orgullo, quiso cargarle por los hijares para surcarlos de sangre, momento que aprovechó el primero para dar vuelta rápidamente y embestir bajo las altas en un supremo esfuerzo. Choloque, al ir en pos de granizo, dio las ancas al abismo y ya no tuvo tiempo de volverse. Ayudado por el declive, todo el peso del cuerpo y su sorpresivo impulso, granizo empujó rápida e incontrastablemente hacia el barranco. Los comuneros, al ver la inminencia de la caída, se detuvieron. Choloque pugnó inútilmente por sostenerse, perdió las patas traseras en el aire y cayó blanda y pesadamente sobre unos riscos profiriendo un ronco y aterrorizado mojido. Siguió rodando, ya sin más sonido que el sordo golpe sobre las peñas, hasta que fue a dar a la base del barranco, entre unas matas. Quedó convertido en un montón de carne roja y sangrante, granizo, de pie al filo del precipicio, miró un momento, mojió corte y poderosamente y luego tomó paso a paso su camino, que era el de la victoria sobre el despotismo. Él no heredó los malos hábitos y hasta se diría que se confundió con los demás toros. Era ecuánime y peleaba sólo de cuando en cuando, por motivos poderosos que Rosendo Maki suponía y no quiso precisar. El alcalde pensaba que los animales son como los hombres y era mentira lo de su falta de sentimiento. Ahí estaban, sin ir más lejos, los de las vacas. Cuando mataban a alguna en la comunidad, las vivas que olían la sangre derramada en el lugar del sacrificio, bramaban larga y dolorosamente como deplorando la muerte. Y al oírlas, llegaban más vacas y todas formaban un gran grupo que estaba ahí, uno o dos días, brama y brama, sin consolarse de la pérdida. Entonces Maki consideraba a los animales como a los cristianos, según el comportamiento, y no sintió gran cosa de la muerte de Choloque. Le molestaba, sin que ello nublara su entendimiento, para no reconocer las cualidades. Su inútil agresividad. Había corneado inclusive al caballo frontino. Este era un alazán tostado, algo de una pata y con una mancha también blanca, en la frente, que en la noche se asemejaba a una estrella. Los adagios rurales sobre caballos lo favorecían doblemente, alazán tostado, primero muerto que cansado. Albo, uno, cual ninguno. Más alto que todos los caballejos de la comunidad. Fuerte, lo montaban los repunteros diestros en el lazo y los viajeros que debían hacer grandes o importantes jornadas. Durante un rodeo, el vaquero inocencio corrió a frontino para atajar a Choloque, que se escapaba. Se plantó en medio de un camino por donde tenía que pasar y el toro, en lugar de volverse. Cargó hiriendo a frontino en el pecho. La hiriga se enlunó, mostrando una hinchazón dura y creciente. Rosendo, pues, Nashasuro no entendía nada de caballos. Lo curó con querosene y jugo de limón. El limón era bueno también para las pestes propias de los caballos y ovejas. Los frutos ensaltados en un cordel rodeaban el cuello. Hacía gracia ver a los animales caminando hornados de cuello amarillo. La manada de ovejas era grande y seguía aumentando con el favor de Dios y el cuidado de los pastores. Los niños de la comunidad, acompañados de algunos perros, llevaban el rebaño a los pastizales mientras las ovejas triscaban el lichu. Los pequeños cantaban o tocaban dulcemente sus zampoñas y los perros atisbaban los contornos. Había que defender a todas las ovejas del puma y el zorro y a los cordilleros del cóndor. Después de las cosechas, sería la trasquila. Se las debía hacer a tiempo, pues de lo contrario, las primeras lluvias y granizadas cogían a las ovejas mal cubiertas y las mataba de frío. Hubo un año en que, además de retrasarse mucho la trasquila, las tormentas adelantadas llegaron a azotar con sus grises y blancos chicotes al mero octubre y murieron centenares de ovejas. Piesas y duras como troncos amanecían en el redir. Marguicha, una de las pastoras, pero la prudencia, una de las pastoras, lloraba viendo que un cordillito trataba de mamar y una oveja muerta. Pero la prudencia y el buen tino trasquilaron oportunamente los otros años. También levantaron un cobertizo en un ángulo del aprisco. Según el proceder de los hacendados, Marguicha fue creciendo como una planta lozana. Llegó a ser marga. En el tiempo de vida floreció en lambios y mejillas y echó frutos de senos. Sus firmes caderas presagiaban la fecundidad de la gleba onda. Viendo sus ojos negros, los mozos de Rumi creían en la felicidad. Ella, en buenas cuentas, era la vida que llegaba a multiplicarse y perenizarse. Porque la mujer tiene el destino de la tierra y Maki volvía a preguntarse. ¿Es la tierra mejor que la mujer? Un fuerte golpe de viento pasó estremeciendo las espigas y llevándose sus pensamientos. La oscuridad se había adensado y aunque los fogones de la hondunada continuaban haciéndole amables señas, el viejo alcalde se sentía muy solo en la noche. Esa era, pues, la historia de Rumi. Tal vez faltaría mucho. ¿Acaso podría volver con más justeza sobre sus recuerdos? El tiempo había pasado como un arado que traza el surco, como un vendaval que troncha el gajo. Pero la tierra permaneció siempre, incontrastable, poderosa y a su amor alentaron los hombres. Y he ahí que algo se mueve entre la sombra, que el monolito se fracciona, que el viejo ídolo se anima y cobra contornos humanos y desciende. Rosenomaki baja de la piedra y toma paso lento al sendero que se bifurca por una loma aguda llamada cuchilla y parte en dos el trigal. Las espigas crepitan gratamente y por ahí sin que se pudiera precisar dónde, cerca, lejos, grillos y cigarras, parlan repitiendo sin duda el diálogo de una antigua conseja que Maki conoce. Mientras avanza hacia Rumi, mientras muerde las últimas instancias de su sino, confesemos nosotros que hemos vacilado a menudo ante Rosenomaki. Comenzando por decirle indio o darle el título de alcalde, nos pareció inadecuado por mucho que lo autorizase la costumbre. Algo de su poderosa personalidad no es abarcada por tales señas. No le pudimos anteponer el don, pues habría sido españolizarlo. Ni designarlo a Mauta porque con ellos se nos fugaba de este tiempo. Al llamarlo Rosendo a secas, templamos la falta de reverencia con ese acento de afectuosa familiaridad que es propio del trato que dan los narradores a todas las criaturas. Luego, influenciados por el mismo clima íntimo, hemos intervenido en instantes de apremio para aclarar algunos pensamientos y sentimientos confusos. Ciertas reminiscencias truncas. A pesar de todo, quizás el lector se pregunte, ¿qué desorden es este? ¿Qué significa, entre otras cosas, esta mezcla de catolicismo, superstición, panteísmo e idolatría? Responderemos que todos podemos darnos la razón, porque la tenemos a nuestro modo, inclusive Rosendo, compleja en su alma. En ella no acaban aún de fundirse, y no ocurrirá pronto, midiendo el tiempo, en centurias, las corrientes que confluyen desde muchos tiempos y muchos mundos. Que él no logra explicarse nada. Digamos muy alto que su manera de comprender es amar, y que Rosendo ama innumerables cosas, quizás todas las cosas. Y entonces las entiende porque está cerca de ellas, conviviendo con ellas, según el resorte que mueve su amor, admiración, apetencia, piedad o afinidad. ¿Es la tierra mejor que la mujer? En la duda asoma ya una diferenciación de su esencia. En el momento justo las propias fuerzas de su ser lo empujan hacia una o la otra, de igual modo que hace a los demás formas de la vida. Su sabiduría, pues no excluye la inocencia o la ingenuidad, no excluye ni aún la ignorancia. Esa ignorancia, según la cual son fáciles todos los secretos, pues una potencia germinal orienta seguramente la existencia. Ella es, en Rosendo Maki, tanto más sabia cuanto que no rechaza, e inclusive desea, lo que los hombres llaman el progreso y la civilización. Pero no sigamos con disquisiciones de esta laia ante un ser tan poderoso. Y a pesar de todo tan sencillo, él continúa marchando, cargado de edad por el ondulante sendero. De pronto un grito se extendió en la noche estremeciendo la densidad de las sombras y buscando la atención de los cerros. —¡Rosendo! ¡Taita Rosendo! Las peñas contestaron y la voz repetida se fue apagando, apagando, hasta consumirse entre el crepitar de las espigas y el chirriar de los grillos y las cigarras. La cinta del camino lograba alvear entre la oscuridad y Maki apuró el paso, aguzando la mirada para no resbalar ni tropezar. Le dolían un poco sus ojos fatigados. Un bulto oscuro y rampante de inquieto jadeo trepaba a la cuesta. Ya estaba junto a él. Era su perro, el perro Candela, que llegó a restregarse contra sus piernas. Gimió un poco y luego echó a correr a camino abajo. Resultaba evidente que había subido para avisarle algo y ahora lo invitaba a ir pronto hacia el cacerío. Candela se detenía a ratos para gemir inquietamente y luego corría de nuevo. Maki trotó y trotó. Ya estaban ahí las primeras pircas, junto a las cuales crecían pencas y tunas. Ya estaban ahí. Al fin, las casas de corredor iluminado por el fogón. Maki tomó a paso ligero por media calle y a la luz incierta de los leños cruzaban como una sombra. Algunos indios sentados en el pretil de sus casas lo reconocían y lo saludaban. La campana de la capilla exhaló un claro y taladrante gemido. Y a intervalos regulares y largos continuó clamando. El anciano hubiera querido correr. Más se sujetaba, estimando que debía guardar la compostura propia de sus años y su rango. Ya estaba ahí, al fin, en un lado de la plaza, su propia habitación de adobe, con el techo aplastado por la noche. Un abigarrado grupo de indios había ante ella. La luz del corredor perfilaba sus siluetas y alargaba sus sombras. Las trémulas sombras se extendían por la plaza. Inacabables, espectrales. Maki se abrió paso y los indios le dejaron avanzada, sin decirle nada. ¡Lan! ¡Lan! Seguía llorando la campana. Ululaba la voz desolada de una mujer. El viejo miró y quedóse mudo e inmóvil. Sus ojos se empeñaron, tal vez. Pascuala, su mujer, había muerto. En el corredor, sobre un lecho de ramas y hojas de hierba santa, se enfriaba el cadáver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!